Música Si tu mama está caída, quiere decir que tu piel ya no tiene capacidad para detener ni tu propio peso Agregale 200, 300 gramos más de silicón para terminar en el ombligo Tienes que hacer un breast lift, un levantamiento ¿Qué pasa cuando le pones una prótesis así? Pues las trae como 4 o 5 dedos por abajo del nacimiento de la mama Y la ilusión óptica no es muy positiva porque tu talle se te acorta Te ve chaparra Agárrate la uvi, póntela donde debería estar y esa cintura te va a gustar más Y es la misma que la otra, pero la otra está escondida porque se te callan los pechos Ok ¿Puede ser que un doctor te ve que la uve muy abajo o no tiene nada que ver? ¿Siempre es donde es porque pues ahí está el pezón y ahí va? ¿O es el tipo de implante también? No, no, no La glándula mamaria tiene un surco Ese surco es el cimiento, no hay forma de que lo mueva Ok Se hace de ahí para arriba En ocasiones Hay pacientes por ejemplo las posbariátricas que perdieron mucho de peso Que ese surco es móvil Si él no tiene un área anatómica firme, todo está moviéndose para todas las pandas Sí Ahí sí se puede modificar En el glúteo sí lo hacen Sí, en el glúteo sí No puedes hacer una Kardashian o puedes hacer una Victoria's Secret Ok Lo que te dé la gana Ok Pero no lo haces normalmente y no lo recomiendas como No, lo agrasas sí, todos los días ¿Pero a las bubias? Ah, perdóname, no, al gusto no No Ok Nada más como te dije Hay diferentes áreas que es cadera o así que quieras Mira, la única vez que inyecto la grasa en la mama que sí lo hago seguido es por mastectomía Ya sé que ya no hay glándula mamaria, tiene un expansor pero nunca le va a dar la textura que tiene un pecho bonito natural con grasa Entonces haces una lipo e inyectas grasa para que se sienta como si fuera una bubina normal Normal, ok Ahí sí lo hago Ok, ¿al chamorro? Lo acabo de hacer, fíjate curiosamente hace tres días tenía mucho de no hacer un aumento de pantorrilla Porque yo hago mucha pantorrilla pero con prótesis Sí, sí, normalmente es así Hago mucha pantorrilla con prótesis La señora no tenía un cuerpo extraño Le hicimos el hipo de la cintura Y le inyectamos grasa desde arriba del tobillo hasta atrás del hueco poplito que es este ¿Y si te queda donde está el chamorro? ¿Te queda el pie de elefante o cómo? No ¿Qué grasa? No, lo tratas de esculpir de acuerdo a la pantorrilla Porque acuérdate que donde se termina el músculo gemelo No hay nada más que el tendón de quiles Ok Ese es el área del problema porque tú necesitas que la grasa se siembre en un lugar adecuado para que viva Sí El músculo Sí Está de cuenta que tierra virgen Lo inyectas ahí en los tendones, tú nada más estás inyectándole mentiras Se ve bonito mientras está inflamada y se la va a desaparecer Exactamente, ok Bueno, en cuanto a la experiencia me preguntaban cuántas operaciones de este tipo has hecho ¿De cuáles? Pues de, en general, de lipo, de cirugías estéticas Sí, pues ya muchas, ¿verdad? No sé, este... No llevas la cuenta ni el chiste Diez mil ¿En serio? Pues sí Diez mil Wow Ok Ok Yo, pues son promedio de 400 pares anuales, nada más de bubis ¿Qué es lo que más se hace aquí en el terreno? La lipo La lipo ¿No las bubis? No Ni la nariz Bueno, depende de las edades Ok Vacaciones, se viene lleno de huercas, narices Eneros, febreros, que ya llegan las muchachas, las señoras se hacen los tummy talks Todo depende de las muchachas Vacaciones largas, los limpos Tengo mucha gente del espectáculo, que siempre para mí es muy incómodo operar a ese tipo de personas Y, este, los párpados Ok La nariz Ok Gente de la política, gente del medio, gente que está en contacto constante con los medios de comunicación Y que quieren dar una imagen fresca porque viene la raza joven y pues ya se lo van a comer, ¿verdad? Y, este... Yo creo que cada... Cada década de la vida tiene su cirugía muy bien establecida, ¿no? Es raro... Una vez me tocó una paciente que me vino a pedir el aumento de bubis Digo, no estoy hablando como muy médico, aumento de bubis normalmente no se le dice a las pacientes, ¿verdad? Tienen un incremento del aumento mamario Claro, 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 sí Pero hay que cumplir y me dio chance Entonces, una señora vino a verme de 74, 75 años y me pidió aumento de gusto Y no es una cirugía que te pida una persona de esa edad Sí, normalmente es más de la cara... Exacto, entonces le dije, oiga, si no es indiscreción... ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido me viene a pedir un aumento de bubis Me dice, ¿por qué? Y una señora super fit Elegante, guapa, de ejercicio Ah, ok Me dijo, ¿por qué traigo novio? Ah, factor correcto Y porque mi marido nunca me dejó ponerme Ah... Y como pienso vivir 10 años más Por los quiero disfrutar Señora, con eso más que suficiente Sus exámenes están mejor que los míos Y la metimos a operar sin problema Wow, qué padre Qué padre casa Ok, sabemos que existen riesgos en las operaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Te ha tocado algún paciente que se le haya complicado? ¿Te ha tocado alguien que no resiste una operación? Gracias a Dios todavía no Lagarto, lagarto Y como me decía un maestro de Guadalajara Solamente al que no opera no se le complica Sí Y en esa ocasión, dando práctica de complicaciones Dijo, yo nada más conozco una persona A mi padre nunca se le complicó un paciente Pero mi padre vende telas Entonces, sí he tenido complicaciones Obviamente que en 10 mil casos tienes que tener complicaciones Gracias a Dios Y lo digo sin ninguna pena Yo creo que es lo que menos tengo en la vida La pena, no la conozco Dios es mi brazo derecho Ok Siempre ha estado conmigo desde mi primera cirugía Que me temblaba No nada más el bisturí hasta el calzón Ya me imagino Nunca me he dejado solo Hemos tenido contratiempos Porque la medicina no es una ciencia exacta Y el ser humano es imperfecto Y así como la penicilina te puede salvar a ti Te puede matar a ti Claro Sí tuvimos reacciones alérgicas, anafilácticas Desde el jabón con el que se lavaba la paciente A un antibiótico Ok Pero hasta la fecha Después de 25 años Y espero que mañana no sea la primera No hemos tenido una cirugía Que la paciente no la haya resistido Ok Y por eso yo estoy muy agradecido con Dios Este Y soy cada vez más estricto con lo que opero Y cada vez Voy a operar menos ¿Así? ¿Hasta qué momento de tu vida piensas? Yo creo que mañana por las 4 A corto plazo Es que tú comentaste algo que me hizo cosquillas al principio A ver Ya sé que Tú me dijiste algo de la política Este Y yo traigo esas ganas de servir Que no creo que me las vaya a quitar El médico Desde que se entrena Se entrena para servir Sí Y siempre para darse Una Teresa de Calcuta light Porque nunca nos vamos a comparar con la madre Teresa Que era una señorona Pero Yo creo que la vida De un cirujano plástico Es corta La vida quirúrgica Sí Y debes de saber Cuando empezar a retirarte Puedes prolongar tu vida quirúrgica Si te cuidas Yo hago ejercicio No fumo No tomo No me desvelo Hasta parece que soy medio aburrido Pero eso Me obliga a hacerlo Porque el paciente Que voy a aportar mañana A las 7 de la mañana Merece todo mi respeto Y el 100% De mis cualidades Cuando mis cualidades Me las empiece a arrebatar la vida Cambiaré a lo mejor Mi bisturí por una pluma Y esculpiré a la mujer Con una poesía Y ahí empezará Una segunda plataforma Que pudiera ser la política Ok ¿Por qué no? Ok No quiero arrepentirme De verme arrepentir Ok ¿A quién lo voy a? ¿A quién lo voy a? ¿Ya te han ofrecido algo? Mucho Ya me han ofrecido mucho En este periodo electoral Que se está llevando a cabo Tengo el honor De haber sido invitado A muchos En muchos partidos A muchos puestos Me sentí muy honrado Porque yo para empezar No soy regiomontano Soy regiomontano Por decisión Por adopción Soy tamolípeco Soy de Nuevo Laredo Ok Orgullosamente de Nuevo Laredo Por eso tienes una clínica también Sí Ok Y voy a operar a mis pacientes de allá Y me quedo con mis padres Que todavía viven Que son mis pilares Y me quedo en mi casa De Sotero Y me quedo con mi nana Ay no Que me consiente Y este Pues es para mi chido O sea no voy a trabajar Voy a divertirme Claro Ok Entonces bueno Esos son los planes del doctor Pues muy bien Veremos que nos Que nos Que nos espera en la vida Pues muy bien Que padre Pues muy buena Este Entrevista Me encantó Me encantó Tus respuestas Muchas gracias Este No sé si por ahí Tengan alguna pregunta Veo muchos saludos Pero Si tienen alguna pregunta Es momento Y si no A ver Dice Me encanta Cómo platica Pues a lo mejor También ahí me salpica Algo ¿Verdad? Un gustazo Un gustazo Y gracias por aceptar Y bueno Pues nos llevamos Muchas enseñanzas De esta plática Muchas dudas resueltas Y pues estamos con el mejor Es un honor Que hayas tenido La oportunidad De venir a verme Aquí a tu casa Este El día que quieras Créeme Me siento muy orgulloso De que me hayas sacado En tus redes Sobre todo Que tanta gente Que te sigue Es una chulada de mujer En todos los aspectos Y como decimos Comúnmente Vaya que le sube el agua Es muy inteligente Te felicito Muchas gracias Gracias doctor Y vamos a ver Qué sorpresas Nos depara Ahorita que Cortemos La transmisión A ver si hay algún Giveaway Como ven Vamos a planear algo Vamos a planear algo Y espero Que Priscila Este Síganla Porque Vamos a planear algo Ahorita Que va a ser Para beneficio de ustedes Les va a gustar Ok Aquí hay una pregunta Que salió La operación del busto Por abajo Por arriba del músculo Depende de la paciente Dependiendo De la cobertura Si la paciente Tiene poquito Volumen mamario Y el implante Se lo pones Por arriba del músculo La prótesis Se va a ver muy artificial Y te la va a tocar Tu pareja Sí Y se va a ver Se va a ver Como la pelota pintada Entonces ahí se tiene que ir Por abajo del pectoral Ok Y si te la pusieron Por encima Y luego la quieres Por abajo Ya no se puede Ya no se puede Porque tendríamos Entonces que Quitar un sobrante De piel Va a haber algo De caída de piel Ok Sí Se va a quedar muy Tiene que hacer un levantamiento Ok Ok